El próximo viernes en el Centro Nicaragüense de Escritores se presentará el último libro de Onofre Guevara López, sindicalista, periodista, luchador social y escritor. El libro se titula Nicaragua, mi lectura de su historia contemporánea y nos presenta un análisis crítico del régimen político actual a la luz del itinerario de las luchas sociales en nuestro país en los últimos dos siglos. Para conocer más a fondo lo que propone esta interpretación de la historia contemporánea, nos acompaña Onofre Guevara. Buenas noches, Onofre. Buenas noches, Carlos. Este libro es una mirada sobre la participación del movimiento obrero, del movimiento popular y su incidencia en la política del país a lo largo de un largo periodo, pero empieza con una mirada al presente, enjuiciando, analizando eso que algunos llaman la segunda etapa de la revolución. ¿Cómo valorás la naturaleza del régimen político actual que encabeza el comandante Daniel Ortega? Yo comienzo con las características de este régimen porque es como la conclusión, el resumen de todo un proceso de luchas sociales que se inicia en las épocas contemporáneas en 1893 con la revolución liberal. Pero yo comienzo de adelante para atrás porque cuando terminas el libro ya te das cuenta por qué causas. Ahora tenemos un gobierno con un caudillo con características iguales y algunas veces peores que la de los caudillos históricos que hemos tenido liberales y conservadores. De manera que ya cuando terminas el libro comprendes todo lo que inicialmente se dice en el libro porque además lo estás viviendo, lo sabes, sos actor o sos espectador, pero no sos indiferente a esta realidad. Pero esta realidad como que nos llega la vista hacia el pasado, como que si esto hubiera surgido de una manera espontánea, sin causas y eso te limita a tener una visión real de esta situación si no la liga al pasado. El discurso oficial sostiene que en Nicaragua se está viviendo una segunda etapa de la revolución y de hecho cuando escuchamos la participación del comandante Ortega, de la señora Murillo en los foros internacionales, en las reuniones del ALBA, donde participan representantes de países que están viviendo procesos de cambio social con sus limitaciones, con sus avances y con sus críticas. Ellos insisten en que aquí se está viviendo una revolución. Viven el discurso, esa segunda etapa. En la realidad lo que se vive es un régimen neoliberal que es idéntico en muchas cosas a todos los que nosotros hemos tenido. Incluso podemos omitir la existencia anterior del régimen somocista y poder tirarte más cerca la mirada hacia 1990 para acá y te das cuenta que no hay mucha diferencia. Aparte del discurso de los estilos de gobernar, de la parafernalia, por ejemplo, de la seguridad de los jefes del Estado, es algo desconocido y si a eso le llama revolución, pues yo le llamaría que se trata de un retroceso muy negativo a un estilo de gobierno que se asemeja más a Somoza que cualquier otro gobierno neoliberal que ha existido. A lo largo del recurrido que presentas en este libro se puede percibir claramente que han existido dos aspiraciones del pueblo nicaragüense que siempre van de la mano pero no siempre logran entrelazarse. La aspiración de libertad y democracia y la de justicia social y equidad. Este régimen se proclama un gobierno que está promoviendo justicia social y que está promoviendo también programas sociales. Bueno, cada gobierno tiene sus propios métodos para mantener su hegemonía en el poder y este le ha agarrado un filón en el aspecto social que con los recursos que tiene a mano puede hacer cualquier dádiva de tipo amplio, pues no personal y convertirse en un abanderado de la justicia social. Pero fíjate que incluso la ley máxima que en Nicaragua tenemos de seguridad social es el Código del Trabajo y este Código del Trabajo es el mismo que hizo Somoza y el que hizo Somoza lo hizo en condiciones muy particulares de la historia de Nicaragua que ahí está en el libro examinada de una forma más detallada. Sin embargo, en el aspecto social, ¿cómo puede ser esto una revolución? ¿Cómo puede ser algo diferente si para hacer un trámite, para reclamar derechos laborales tienes que hacerlo con el mismo código que el único que ha existido en Nicaragua? Y después te encuentras con un montón de leyes muy particulares que pretenden ser de justicia social pero que son en realidad trabas o trampas para los luchadores sociales que se conformen con determinadas medidas progresistas en términos muy relativos, pero que en el fondo no cambia, no altera, ni siquiera amenaza las estructuras económicas sociales de la situación actual del país que es la misma de siempre. Cuando uno escucha hablar a los dirigentes sindicales actuales que están agrupados en las distintas variantes del sindicalismo oficial de la Central Sandinista de Trabajadores y otros sectores, ellos reivindican lo que llaman un régimen tripartito por lo que el comandante Ortega ha llamado la Alianza Gobierno-Trabajadores-Empresarios. Con más exactitud sería una alianza, una doble alianza. Los obreros organizados ahí no significan nada, no aportan nada. La tercera parte de esta alianza es, digamos, los sirvientes en el campo obrero del gobierno. Ellos no aportan nada, sino, fíjate, cuando están discutiendo, por ejemplo, el salario mínimo, ellos dan declaraciones muy optimistas acerca de la lucha por el salario mínimo, aumentarlo al tanto por ciento. Pero cuando vas a la realidad te das cuenta de que lo que se aplica es lo que acuerda el gobierno con el COSEP. Y estos dirigentes sindicales se suman exclusivamente, o sea, que son, digamos, figuras en el escenario político que le hace coro al gobierno en determinado momento, en todos los momentos. ¿En qué momento se perdió la autonomía del movimiento obrero, de las luchas del movimiento sindical? ¿Está relacionado eso con lo que ocurrió en la etapa de la revolución sandinista en los ochenta? Luego el Frente Sandinista pasó a la oposición con una gran influencia en los movimientos sindicales, regresó al poder en el 2007, y pareciera que se volvió a producir un giro en esa relación. Mira, hay una paradoja en la historia. La decadencia y la pérdida de la independencia y la autonomía del movimiento sindical comienza a finales de los ochenta. ¿Por qué? Porque el sindicalismo mayoritario en ese momento, que era el sandinista, encabezado por la CST, se adcribe al proceso revolucionario como el régimen con perspectiva a ampliar los derechos sociales en Nicaragua, y es decir, se convierte en una fuerza de defensa de la revolución. Y eso es el momento en que pierde su autonomía, porque ya olvida en su agenda tratar los problemas que tienen que ver con la economía, las condiciones de trabajo, salarios, etc., de los trabajadores concretos, de esa realidad concreta de los ochenta. Y toda su actividad, toda su agenda la cubre, los recursos y las actividades por la defensa de la revolución, incluso creando batallones de defensa con los obreros de la fábrica. Y las tareas de la revolución se las adjudican al sindicato en primer plano, y dejando en segundo plano la defensa de los intereses sociales de los trabajadores. De tal manera que llega un momento en que los sindicatos que se identifican con la oposición adquieren mayor prestigio, una imagen de luchadores sociales más consecuente que los sandinistas, porque ellos no están distrayéndose en la defensa de la revolución, sino que están planteando la reivindicación de los intereses inmediatos de los trabajadores. Y entonces los trabajadores comprenden y ven que hay una diferencia grande entre el sindicalismo oficializado, que se aparta de su agenda, o los aparta de su agenda ellos, y los que se acercan. De tal manera que dentro de la revolución, o mejor dicho, dentro del proceso revolucionario de los ochenta, la única huelga que se realiza la inician los sindicatos independientes, después del oficialismo. Y en la época actual no hay huelgas. El sector empresarial le agradece, le reconoce al gobierno esa especie de control social, de paz social que establece, porque la alianza con el sector laboral le permite negociar con el sector empresarial. Claro, y cuando ya termina la revolución, con la derrota electoral de los noventa, ese sindicalismo pasa a ser una fuerza de choque del orteguismo. De tal manera, puedes ver en la portada de este libro una foto de Mario Tapia, que corresponde a una de las azonadas que el movimiento sindical lanzado por Daniel Ortega produce incendios en la alcaldía de Managua. O sea que el gobernar desde abajo para Daniel Ortega significó utilizar a los sindicatos como fuerzas de choque, como activistas demoledores de la oposición, pues en este caso la oposición era el gobierno y no ellos, pues ellos estaban mandando desde abajo y la alcaldía fue una de esas víctimas que están ahí reflejadas en esa foto. Ahora, el fortalecimiento del gobierno actual, mencionaste hace un momento, tiene que ver también con la disposición de recursos y el uso de esto de manera discrecional. Eso está directamente conectado a la cooperación venezolana, una cooperación estatal que se ha privatizado. Pareciera que al gobierno venezolano no le preocupa ni siquiera cómo se usan esos fondos, si se usan para negocios privados, si se usan para inversiones políticas o de otro tipo. Fíjate que el proceso latinoamericano que está ocurriendo, encabezado por Venezuela ahora, tiene la característica de ser una unidad de gobiernos, de gobiernos, claro, en algunos casos, como el caso de Venezuela, de pueblos, pero el caso de Cuba, de pueblos, porque todavía tienen la autoridad frente a las masas. Pero en el caso de Nicaragua, es una figuración oficial, de imagen oficial totalmente. Imagínate que Daniel Ortega significa para Venezuela y para Cuba, un voto en los organismos internacionales. Entonces, ellos se descuidan de qué es lo que está ocurriendo. Y si vos tratás de informarles de lo que está ocurriendo, te dicen que vos sos así, barato y rápido, que vos sos un agente del imperialismo, porque estás atacando al jefe de la revolución. No, porque esta gente ignora o se hace que ignora por interés político estatal realmente lo que significa Daniel Ortega en Nicaragua. Es una relación de intereses que para efectos prácticos es una relación clientelista en Nicaragua. Allá ponen el dinero y este pone los votos y el discurso, porque el discurso de Daniel ya es casi oficial en los organismos de la Alianza Latinoamericana. Y además, su presencia la explotan como el jefe de la revolución en Nicaragua. En Nicaragua no existió más dirigentes revolucionarios que Daniel para ellos. En este libro dedica varios capítulos a analizar el desmontaje de la institucionalidad que se construyó en Nicaragua entre los años 80 y los años 90 y esta larga transición, lo que ha ocurrido con la policía, lo que ha ocurrido con el Ejército Nacional. ¿Cómo ves la evolución de esas dos instituciones? Una involución, más que evolución. Porque al principio, todo es un hecho conocido, que el Ejército y la Policía nacen de los sectores populares combatientes. Pero a medida que se va burocratizando el Frente, o lo que queda del Frente, o el nombre del Frente que maneja Daniel, las instituciones estas de defensa se van convirtiendo también en instituciones burocratizadas al servicio de las determinaciones de Daniel. O sea que la famosa independencia del Ejército, su profesionalismo, el de la policía, etc., ha quedado en las formalidades nada más, pero de hecho ya eso significa un instrumento directo de la política estatal de Daniel Ortega. El fortalecimiento del gobierno de Ortega, según se puede ver también en algunos momentos de este libro, va paralelo al debilitamiento y al fracaso de la oposición. Pero en esa debilidad de la oposición también está afectado un sector de lo que podríamos llamar la oposición de izquierda. ¿Por qué fracasa la oposición? O no sé si esa es tu perspectiva. Bueno, frente a un poder con muchos recursos políticos, económicos, burocráticos, todo el Estado dominado por el orteguismo, no puedes hacer una oposición con muchos resultados exitosos si en primer lugar no hay alcanzado un nivel de organización y de influencia en sectores importantes de la población trabajadora, o en general del pueblo nicaragüense, para hacer frente a un gobierno de este tipo. Y a medida que avanza el fortalecimiento burocrático del poder de Ortega, es más difícil hacer oposición. ¿Por qué? Porque las masas no responden a planteamientos teóricos, sino que responden a necesidades prácticas. Y el hecho, por ejemplo, de que en un asentamiento llegue un burócrata o un activista político a entregar láminas de zinc, bueno, puedes hacer lo mismo. Entonces, vos te devaluas a la imagen, frente a esa visión inmediatista e interesada de estos pobladores, tu imagen se desdibuja como oposición y tu discurso se debilita frente a la hoja de zinc. Pero veamos lo que está ocurriendo ahorita. Se está generando un movimiento espontáneo de protestas, de reclamos en contra de los planes de expropiación de propiedades en Rivas, en Río San Juan, en Nueva Guinea, en diferentes partes. La gente está marchando, se está expresando políticamente y los diputados de la oposición acompañan esas actividades, pero los que promueven estas marchas dicen, los que promueven estas marchas dicen, no queremos que se contamine políticamente. Es decir, hay un fenómeno diferente ahora. Sí, porque no puede haber una dominación política y ideológica total sin hendiduras. Y una de esas hendiduras es la, digamos, explosión espontánea. No espontánea por falta de causa, pues, sino espontánea en cuanto que el pueblo se moviliza por sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene que defender, siente la necesidad de defender intereses inmediatos, su tierra. Para un campesino, defender su tierra es tan vital como alimentarse todos los días, porque de ahí precisamente surge su alimentación. Entonces, ahí no hay ni presencia, ni discurso político organizado por ningún partido que pueda superar o por lo menos sustituir a la, digamos, movilización propia, genuina, de los afectados por las perspectivas del canal. De manera que no es asombroso ese hecho de que haya unas manifestaciones espontáneas, muy propias, sin influencias extrañas. Incluso creo que un día se aparecieron unos diputados arriba y los tuvieron que mandar a la cola, pues, para que no dieran la imagen que ellos estaban, eran los conductores y creadoras de aquella movilización. Este no es un libro biográfico como otro que has escrito antes. Aquí está Onofre Guevara analizando la historia, brindando, como dice, su lectura de la historia contemporánea. Pero es inevitable encontrar momentos en que Onofre Guevara, protagonista, aparece en estas páginas. Nos narras aquí momentos que compartiste en la cárcel de la aviación, en la cárcel modelo. En las dos. En las dos. Y en algún momento que compartiste, pues, la prisión, las celdas de prisión con Daniel Ortega y lo que narras sobre el Daniel Ortega luchador sandinista que entonces conociste. ¿Cuál es la descripción o la impresión que te causó entonces ahora? Mira, yo estuve seis meses en la cárcel en el 68 y compartí celda con Daniel y los compañeros del frente en la modelo y después en la aviación. Y ahí fue un tiempo, digamos, relativamente corto, varios meses. Y es suficiente, pues, porque en la cárcel no tenés otra cosa más que pensar y mirar, pues, lo que te está pasando alrededor. Y ahí me di cuenta que la personalidad de Ortega no era la ideal que nosotros tenemos o teníamos de lo que debe ser un dirigente revolucionario. ¿Por qué? Porque le faltaba a su personalidad un elemento de fraternidad, de compañerismo, de atención a las debilidades que uno cree ver en el compañero y con tu conocimiento vos tratás de orientarlo o reorientar sus posiciones equivocadas. Y en la cárcel había, entre los militantes del Frente Sandinista, un compañero que se llamó, o se llama Axel Somarriba, que tenía unas posiciones ideológicas anticomunistas. Era enemigo de la Revolución Cubana y cosas así, pues, entonces se armaban dentro de la prisión, se armaban discusiones de este tipo político. Él siempre tenía una posición reaccionaria. Bueno, pero eso era normal, pues yo lo miré normal siempre. Lo que no era normal es que era su jefe de prisión, que era Daniel, no orientara a este compañero, que tenía conductas muy egoístas. Y resultó que cuando Daniel me propone que yo me haga cargo de la distribución de las comidas, de los nueve, que estábamos ahí, y no llegaban nueve comidas, entonces yo tenía que distribuir entre todas las comidas nueve platos. Y Axel Somarriba es el que tenía la mejor alimentación, la más grande, y él se me acercó a pedirme que en el trabajo de mi distribución le diera más comida a él, porque era la mejor. Y yo no le hice caso porque estaba actuando, pues, con un sentido justiciero ideal, que uno tiene cuando es revolucionario, pues, de igualitarismo, fraternidad, etc. Porque había compañeros que nunca le llegaban comida, y comenzó a reclamar. Y cuando ya no lo levanté, le hablé con su jefe, pues, que es la situación. Y su jefe, en vez de ir a platicar con él, convencerlo de la necesidad de ser solidario, de la amistad, pues, del compañerismo, lo que hizo agarrar el plato de comida y tirárselo encima, acompañado de una serie de palabras groseras, pues. Y eso armó un pleito que aquel reaccionó queriéndole pegar, y los demás le pegaron a él, pues. Situaciones esas, esa fue una de las situaciones. Otra. Yo me embarqué, por solidaridad con ellos, en una huelga de hambre de un lunes a sábado, es decir, casi siete días sin comer, porque uno de ellos, Santo Medina, había sido sancionado por una indisciplina de la cárcel, pues. Y lo aislaron del resto de compañeros, le cortaron la comida, y entonces cuando Daniel se da cuenta que le han quitado la comida a Santos, en vez de llamar a reunión a sus compañeros y discutir, hombre, ¿qué hacemos de esta realidad? Pega un golpe en la mesa donde estaba la comida y ordena que nadie come. Es decir, una huelga de hambre decretada de la forma más arbitraria, pues. Es otro elemento de autoritarismo. Ahora, pero de ahí a desarrollar, a convertirse en un caudillo de un partido de un país. Claro, es que vos no te vas a imaginar en una cárcel que un preso compañero tuyo va a llegar a ser un caudillo, pues, no te lo imaginas. Hay que conocer la historia de eso para darse cuenta por qué llega allí. Sin embargo, lo que yo estoy tratando de aclarar, y lo expreso ahí con detalle, es que Daniel dio muestra de carecer, desde ese momento, de una personalidad fraterna, orientadora, sino un tipo que se imponía por su autoridad. Y su autoridad estaba limitada a que era el jefe de ellos, pues. Y te imaginas que este personaje, convertido en el jefe de un país, con todos los poderes a su mano, ¿cómo puede actuar con tolerancia y inteligencia? Eso es parte de la historia que está en este libro, Nicaragua, mi lectura de su historia contemporánea, de Onofre Guevara, que se presentará el próximo viernes en el Centro Nicaragüense de Escritores. Gracias, Onofre. Gracias a vos.